Gracias señores, me encanta la vez Gol Salida, número uno de todo el país arriba Acaba con todo, como tal que fuese Aún mi mano te lo fuiste ni siempre En el bello de radio, eras muy diferente Seguiste en la vida así, no puedes Llamar a tu izquierdo, no muerto ni siempre Tengo que aceptar, que contigo perdí Dejémoslo así, válvete del campo Quisiera olvidar que tus brazos estuve enamorada Dejémoslo así, tanto ha pasado Tengo que aceptar, que contigo perdí Dejémoslo así, tanto ha pasado Quisiera olvidar que tus brazos estuve enamorada Dejémoslo así, tanto ha pasado Dejémoslo así, tanto ha pasado Tengo que aceptar, que contigo perdí ¡Me gusta! ¡Me gusta la Lita! ¡Me gusta la Lita! ¡Me gusta la Lita! ¡Vamos a ver cómo se va, la clase del bueno y el 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 bueno. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!